Música Esto está fuera de toda duda, estamos hablando de la primera división, de un equipo que ha ganado de manera contundente en los dos últimos partidos y en los tres, incluso incluido el Atlético de Madrid, prácticamente no lo tienen a la puerta. Un equipo que hace muchas cosas bien, que lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, tiene automatismos tanto defensivos como ofensivos muy claros, jugadores de calidad y creo que va a ser un partido de muchísima exigencia sin ningún tipo de duda. Tenemos que prepararnos bien para afrontar a un rival con calidad y con las cosas muy claras.